Bienvenidos amigos a una nueva video de información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para este nuevo canal Notetops MX y si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales, también te voy a pedir de favor que me regales esa suscripción. Pues amigos, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo la celebración de la Fuerza Aérea Mexicana y en este evento dio una comida que muy seguramente muchos periodistas fifís o de oposición echaron espuma por la boca al verla pero vean este manjar que realmente fue el que se degustó. Aquí tenemos una imagen de qué fue la comida y vamos a ver a continuación. De hecho aquí está miren completo, aquí le faltó un tercer tiempo a este menú que aparece en la página pero podemos ver la imagen, voy a hacerle un zoom para que se vea más grande y dice entrada, dice Macedonia de frutas con colis de mango, jugo de naranja con zanahoria y jugo verde. En un segundo tiempo se dieron tamales de elote estilo jalisco, flautas ahogadas y carne de res deshebrada en salsa de chile guajillo. Como tercer tiempo dieron huevos ahogados con nopales, birria jalisciense y unos complementos frijoles garibaldi con granos de elote, pan dulce, pan blanco, tortillas y café. Muy seguramente no es a lo que están acostumbrados estos periodistas que se creían de primer mundo cuando estaban con Peña Nieto, Calderón y Fox. Y vamos a ver un segmento de los videos. Les voy a presentar tres, uno donde se llevó a cabo la celebración de la Fuerza Aérea Mexicana, lo otro donde se está haciendo la supervisión de las pistas, el avance del aeropuerto de Santa Lucía y la construcción de la torre de control. Vamos a ver amigos el siguiente segmento de video. Y se va a lograr la hazaña de hacer un aeropuerto de nivel mundial, con bajo costo, con mucha calidad y en tiempo. Vamos a estar inaugurando este complejo, este aeropuerto de dos pistas para vuelos nacionales e internacionales de la aviación civil y una nueva pista para la aviación militar, tres pistas. Y lo vamos a estar inaugurando, repito, el 21 de marzo del 2022. Una hazaña. Se va a demostrar lo que somos los mexicanos y lo que significa el apoyo de las Fuerzas Armadas. Aquí podría yo seguir hablando de otros beneficios que hemos recibido, otros apoyos de los ingenieros militares. Solo les comento que estamos dispersando a las comunidades más pobres de México, a las más apartadas, que son alrededor de 220 mil comunidades pequeñas, pobres, marginadas. Estamos dispersando más de 300 mil millones de pesos. Y tenemos el problema que ya vamos a resolver, de que no hay instituciones bancarias, porque las sucursales de los bancos están en las grandes ciudades. Como también, que es otro problema que vamos a resolver, no hay internet, no hay comunicación en todo el territorio nacional, porque se concentra solo en las grandes ciudades. El 75 por ciento del territorio nacional no tiene comunicación por internet, no se puede uno comunicar por celular. Bueno, en los dos casos vamos a resolver el problema. Ya va a haber internet en todo el territorio nacional. Ya estamos trabajando para lograr la conectividad hasta de las comunidades más pequeñas y apartadas. Y vamos a tener sucursales del Banco de Bienestar, que están construyendo los ingenieros militares, dos mil setecientas sucursales en todo el país. Va a ser la red bancaria más importante de México. Y esto por el apoyo, por el respaldo de las Fuerzas Armadas y en particular por el respaldo del general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa. Por el apoyo del secretario de Marina, que está aquí también con nosotros, José Rafael Ojeda Durán, la almirante, por el apoyo de soldados, de marinos, estoy convencido de que el soldado es pueblo uniformado. Esta es una institución importantísima para la República, para el Estado mexicano. Muchas gracias a todas y a todos. Se rendirán los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Estamos con el general secretario en una supervisión del aeropuerto de Santa Lucía, pero nos paramos para mostrarles esto. Ya es el concreto de la pista principal del aeropuerto de Santa Lucía. A ver, general Vallejo, que es el responsable de la obra, ¿qué nos puedes decir sobre la pista? Bueno, efectivamente, como usted lo menciona, señor presidente, nos encontramos ya en la última capa resistente de la estructura de pavimento de la pista central. Esto ha requerido ya un trabajo de más de 4.5 metros de mejoramiento de terreno desde la capa resistente hasta llegar a esta superficie. Este es un concreto especial diseñado a tensión, hecho para soportar el peso de las aeronaves en su aterrizaje, en su despegue y en sus aceleraciones. Es un espesor final de 44 centímetros de concreto de alta calidad. Este acabado es el final de la pista. Lo empezamos hace cinco días y ya no habrá manera de detenernos. Iremos acompañando con este concreto durante un año detenido, así como vamos avanzando en los siguientes frentes de mejoramiento de terreno. Esto realmente constituye, señor presidente, un éxito de trabajo, de planeación y de operación, porque llegar a este acabado final, inclusive en el aeropuerto de Tioro, les hubiera tomado todavía, sin alguna suspensión, seguramente año y medio o dos años todavía. Y como lo pueden ver, es un concreto hidráulico rígido. Eso habla de la fortaleza, de la estructura y del suelo que tenemos aquí en Tescovo. A ver, vamos en tiempo. Vamos en tiempo. Vamos en costo. En presupuesto, ¿cómo vamos? Vamos bien, señor presidente. Generando economías, como usted lo ordenó. Ahorros. Ahorros, así es. Bueno, esto es lo que estamos haciendo. Gracias a los ingenieros militares, se va a dar aquí un ejemplo. Estamos construyendo el mejor aeropuerto del país, el complejo aeroportuario más importante del país. Tenemos dos pistas para la aviación civil, con estas características, y una pista para la aviación militar, con todas las instalaciones. Y nos vamos a ahorrar todavía creo que mucho más, pero en este caso voy a ser conservador. Nos vamos a ahorrar 100 mil millones de pesos. Y el 21 de marzo del 2022, 21 de marzo del 2022, porque el secretario de la Defensa nos está ayudando, están los mejores equipos, los mejores ingenieros militares, trabajando día y noche. El 21 de marzo del 2022, vamos a inaugurar esta gran obra. Le agradezco mucho la compañía de los gobernadores del Estado de México, de Hidalgo y de Querétaro, que están aquí acompañándonos. Estamos trabajando en unidad, hay coordinación, porque la patria es primera. Estamos aquí con el ingeniero constructor Benito Pavón, que es el encargado de este frente en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Estamos en lo que es la torre de control del aeropuerto. Estamos trabajando en la alimentación y todo el trabajo que llevan a cabo estos obreros, que son de lo mejor del mundo. Estos tierreros, miren la labor que hacen. Estos tierreros, miren la policía, que son de lo mejor del aeropuerto de la defensa. Todo esto es México. Una institución, la defensa, que tiene los militares, que es un cimiento, un pilar del Estado mexicano, y los trabajadores, que son el alma para el progreso de México, un progreso con justicia. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes, también con partida del general, del secretario y de servidores públicos, que es visita, de supervisión. No hace falta mucha supervisión, porque ellos están actuando con mucha responsabilidad. Como ya lo dijimos anteriormente, estamos en tiempo, en presupuesto, estamos ahorrando, y el 21 de marzo de 2022, el nuevo aeropuerto, el mejor aeropuerto de México, para la alimentación civil y militar. Un orgullo de la energía militar, un orgullo de vos, trabajando en esta ciudad. ¡Hasta la próxima!